Si llega la capital del Pokémon, se afuera, por favor, vamos contra Alana. Si te sientas. Soy Alana, la líder de gimnasio de Arbolara. He unido fuerzas y he alzado el vuelo con el Pokémon Pájaro. Por duro que fuera de un combate, siempre hemos vencido con gracia y don aire. Ahora verás, con el ligan se te derrotan a mis Pokémon Pájaro. Vale. Vamos contra el sexto líder, Alana. La líder Alana te desafía y saca a un suelo. ¡Seila! Pikachu. Vamos bien. Vamos a hacerle una fiesta cerca porque también lo va a hacer. ¡Ataque rápido! ¡Mirlo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Atra vista! ¡Y subes para la misa! ¡No más! ¡Venga, vuelvo más! ¡Veca, veca, veca! ¡Veca! ¡Adiós, suelo! ¡Y se muere! ¡No está! ¡Oh, un buen experimento! ¡A Italia! Vamos a continuar, baby. ¡Un besito por aquí! ¡Un besito! ¡Ah, no le estoy sacando! ¡Tierra de mirón! ¡No, Pikachu! ¡Ah, súper eficaz! ¡Nunca había visto que me debilitaran a Pikachu con un ataque súper efectivo, tío! Bueno, ahora verás. ¡Latios! ¡Vamos a hacerle el agua aliento! ¡No! ¡Uno paraliza su fluporosis! ¡Otra vez no! Vale, no me hace tanto ya. ¡Vamos a hacerle... ...recuperación! ¡Sí, porque usaba una hiperfección, oye! ¡Y yo me recupero! ¡Así que no pasa nada! ¡Toma! ¡Más graduamiento! ¡Oh, Dios! ¡Ah, pero no pasa nada, porque ya... ...ya se... ...ya valió. ¡Ya! ¡Valió! ¡Adiós! ¡Cashboard32! ¡Scar morir! ¡Vamos a cambiar! ¡A ver si bien! ¡Oh, soy un buen! ¡Mega evoluciona en patada de gira! ¡Mega evoluciona! ¡Aaaaaaah! ¡Boo! ¡Boo! ¡Patada de gira! ¡No! ¡Es visto al ataco! ¡Golpe aéreo! ¡Cuidado! ¡Ah, no me quita tanto! ¡Impulsor físico! ¡Sí! ¡Ve está el ataco! ¡Ahora sí! ¡Más patada de gira! ¡Toma eso! ¡Sí! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡No! ¡Momo 32! ¡Impulsor físico! ¡Pero de pep! ¡Ahí sí! ¡Ya vamos a cambiar! ¡Vamos a cambiar al área! ¡Otra vez! ¡Ahora sí! ¡Gracias! ¡Pero pep! ¡Buena negrina! ¡Aaaaaaaah! ¡Voy peguero! ¡Oye, no se me enfocas! ¡Más buena negrina! Adiós Un golpe crítico Ya Y con esto ya ganamos a lana Chico, chico Sube de nivel A nivel 35 No está mal Adiós Nunca antes había visto Ningún entrenador capaz de dirigir a sus Pokémon Con más arte que yo Sí Hubo más dinero Te has ganado esta medalla de gimnasio En reconocimiento de tu destreza La medalla pluma Es muy azul Me encanta Con la medalla pluma Todas se obedecerán todos los Pokémon Hasta nivel 70 Incluso los que ya he recibido Mediante de cambios También podrás usar el movimiento De la M o Vuelo Fuera en los combates Y además me gustaría regalarte esto Respiro Vale, gracias a la lana Respiro Gracias a este movimiento Tu Pokémon puede posarse Para descansar Y recuperar hasta la mitad De sus PS máximos Pero debes tener cuidado Ya que tiene durante ese turno Perdera de su tipo volador Aunque que hayas A lo más alto Tengo la impresión De que algún día Volvarás Hasta las estrellas Bueno, chicos y chicas Espero que les haya gustado Un montón Ya vencimos al sexto video Ah, si es cierto Que ya está cerrado Bueno, vamos a bajar Y se acabó el capítulo Chicos y chicas Así que nos veremos En el siguiente video Después Adiós ¡Gracias!